Daddy Yankee gastó millones promocionando su canción Grito Mundial Pero la FIFA eligió antes a Shakira Pero ¿por qué la canción de Daddy Yankee fue descartada? ¿Es acaso que este fue el mayor fracaso de su carrera? Realmente lo fue Pues hoy lo averiguaremos de una vez por todas Además en este video también descubrirás cuáles fueron los problemas que tuvo la producción del disco ¿Estás listo? Ponte cómodo para escuchar esta nueva historia del reggaeton Tras el exitoso proyecto Talento del Barrio El cual estuvo conformado no solo por un disco Sino también por una película que tardó casi 3 años en finalizarse El Big Boss buscaba un nuevo reto para seguir haciendo crecer su legado Vaya que puso una meta bastante, pero bastante alta Daddy Yankee se propuso ser el elegido por interpretar el himno de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 Se trata de Daddy Yankee que quiere ser el nuevo Ricky Martin con su nuevo tema Grito Mundial D.Y. buscaba igualar lo hecho por Ricky Martin en el Mundial de Francia 98 Cuando su canción La Copa de la Vida fue elegida como el himno oficial de la competición Daddy Yankee nunca jugó el fútbol y en Puerto Rico este deporte nunca ha sido muy popular ¿Tú alguna vez practicaste el fútbol? No, nunca, nunca, nunca Pero aún así Daddy Yankee se mandó con todo, haciendo ruido en todos lados En una de las campañas de promoción más agresivas de su carrera Y a pesar de eso, lamentablemente no logró su objetivo Pero, ¿por qué? Hablaremos de eso en unos minutos, así que no nos adelantemos mucho Bueno, la cosa es que Yankee no solo preparó una canción para el Mundial Sino que armó todo un disco completo bajo este concepto y lo llamó, valga la redundancia, Mundial Tras el éxito que tuvo el talento de barrio, Daddy Yankee decidió repetir la fórmula Y trabajar el álbum completo desde la grabación, la producción, las pistas Y la mezcla junto a sus productores exclusivos, los de la NASA, Musicólogo y Menes Demostrando la versatilidad de este dúo Originalmente, este sería una secuela del álbum Talento de Barrio Llamada Talento de Barrio Mundial Pero se terminó cambiando por Daddy Yankee Mundial o Solo Mundial El álbum comenzó a gestarse a principios del año 2009 Y sorprendentemente, solo tardó seis meses en completarse Decidimos hacer un disco de concepto de influencias del mundo entero El álbum se titula Mundial porque Yankee quería que su música resonara en todo el planeta Es por eso que se propuso fusionar lo urbano con ritmos de diferentes culturas Comenzó a crear el disco desde sus raíces caribeñas incorporando géneros como reggaetón, salsa, pachata, merengue, soca y dancehall Ya estaba pensando y dije, nunca se ha hecho el urbano como un disco con sabor mundial Para comenzar a promocionar el álbum se lanzaron varias canciones que se pensaban para ser parte del álbum Partiendo por Los Buenos Tiempos lanzada el 22 de noviembre del 2008 Una canción que habla de su manera nostálgica de vida antes de la fama Y que hay que mantenerse fiel a los recuerdos Bueno, se pensaba para hacer la introducción del disco El próximo sencillo fue Échale Pique lanzado el 25 de enero de 2009 La cual es un reggaetón en su totalidad con ritmos electrónicos característicos de los de la NASA Y cinco días después se lanzó Bailando Fue junto al dúo Jogla y Randy lanzado el 30 de enero de 2009 Bajo la producción de Musicólogo Jiménez El tema, al final, no fue lanzado por rivalidades entre Daddy Yankee y WWE Records Rivalidad de la que también tenemos un video en el canal y puedes verla sin ningún problema El 2 de julio de 2009 se lanzó lo que se pensaba sería el primer sencillo oficial El Ritmo No Perdona El video dirigido por George Rivera y Luanson Allers Presentó una mezcla vibrante de ritmos tropicales con el reggaetón como base Combinando también elementos de mambo y soca Y aunque no formó parte del álbum se incluyó como bonus track Y no es para menos, esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Daddy Yankee en ese momento Alcanzando el segundo lugar en el Latin Ring Airplay de los Billboard De acuerdo, cuando estaba en el colegio esa canción estaba a todo dar ¿Qué tiempos aquella? Ah, sí, la nota Ok, Yankee no se aguantó y en una promo radial, previa al lanzamiento de su sencillo El Ritmo No Perdona Les mandó un rafagazo a los extraterrestres Y bueno, para cerrar el año 2009, el 29 de diciembre se lanzó desafío la tercera colaboración con Nubomar Parte del proyecto Los Insuperables, que lamentablemente nunca se concretó Debido a los problemas entre Universal y Sony, las colaboraciones no pudieron hacerse oficiales Intenso fue una canción promocional lanzada como regalo el día de cumpleaños del cantante Borico La canción es un breve tributo a su trayectoria y fue una improvisación hecha cuando le estaban dando los últimos retoques al disco De igual forma, fue producida por musicólogo Jiménez Bueno, el último sencillo promocional fue Viejas Andadas lanzado un día después del lanzamiento del álbum La canción se incluyó en iTunes como bonus track Una oportunidad junto a Luis Foncio fue lanzada el 17 de septiembre de 2010 La canción iba a ser parte del álbum Y esta no se considera como sencillo promocional ya que se estrenó cuando se le había dado comienzo a la promoción de Prestige Además de que no se le dio ningún tipo de promoción Bueno, todos estos sencillos deberían haber sido parte del álbum Pero lamentablemente el encargado de Machete Music comenzó a darles problemas a todos los artistas que tenían contratados con ellos Entre ellos, Daddy Yankee Esto provocó que durante este año se cancelara el contrato de distribución con Universal Music Group y el contrato de producción con Machete Music Ya ellos estaban, era deshacerse de reggaetón la disquera porque al tipo que estaba allí no le interesaba el reggaetón Canciones como por ejemplo Échale Pique, Bailando Fue, Desafío, Una Oportunidad, Buenos Tiempos y El Ritmo No Perdona Fueron lanzadas como sencillos promocionales y se pensaban que iban a salir en el álbum Pero luego de problemas con Universal no se dieron Bueno, debido a estos malos pasos de la multinacional Este álbum no contó con la participación de Jowler y Randy, Luis Fonsi y Don Omar Es por esta razón que el disco no cuenta con ninguna colaboración más que la de Tito El Bambino Estos problemas con la distribuidora retrasaron la salida del proyecto El cual estaba supuesto a lanzarse el 13 de octubre de 2009 Pero por los problemas antes mencionados no se voló Bueno, Daddy Yankee tuvo que buscar otra disquera con la cual hacer un contrato de distribución Pasaron seis largos meses hasta que por fin Mundial, el quinto álbum de estudio de Daddy Yankee Fue lanzado al mercado el 27 de abril de 2010 bajo la distribución de Sony Music Latin Pero bueno, ahora vamos a repasar todas las canciones del disco para refrescarte la memoria un poquitín Y puedas dar tu veredicto ¿Fue este álbum un fracaso o un éxito rotundo? Bueno, empecemos con el mejor de todos los tiempos El video de esta canción fue lanzado el 26 de julio de 2010 y se grabó en la ciudad de Nueva York En el área de Brooklyn Esta canción, bueno, es la primera incursión de Daddy Yankee en el trap Y además es su canción favorita del disco Luego le sigue descontrol Este fue el segundo sencillo oficial del álbum Después de Grito Mundial, que fue lanzado el 11 de enero de 2010 Yankee quería traer algo fresco al reggaetón, pero manteniendo la esencia Es por eso que el ritmo se siente muy futurista, pero aún sigue siendo agresivo como el reggaetón clásico A dejar el sabor que tanto le gusta a la gente, pero nosotros en términos de ejecución vocales y melodías Vamos a seguir trayendo cosas nuevas Originalmente la canción iba a ser grabada junto a Don Omar Sin embargo, debido a problemas con Universal, como les dije Don Omar no pudo aparecer en la canción Y hablaremos de eso en unos minutos Bueno, recordemos que en ese tiempo Daddy Yankee y Don Omar Habían dejado de lado sus diferencias Y estaban cocinando el proyecto de los superables El cual jamás vio la luz Descontrol tuvo una nominación al Grammy Latino por Mejor Canción Urbana Y una nominación a los Premios Lo Nuestro Luego de Descontrol nos topamos con Vida en la Noche Una canción electrónica inspirada en los clubes nocturnos de Europa A esta le sigue la señal un reggaetón hardcore con la esencia de Yankee Y luego viene La Despedida Quizá la más reconocida de todo el disco y el último sesillo oficial La canción es una mezcla de merengue y dancehall inspirada para el mambo Se hizo un remix poco conocido con Tony Dice Que salió en octubre de 2010 aproximadamente Pero volviendo al disco En el track número 6 encontramos Que es la que hay Un dancehall super sabroso A este le sigue me enteré una soca que contiene el único fit de todo el disco Con un título vampiro Y bueno luego tenemos el tema más real y crudo del disco llamado El Más Duro La visión del chamaco del caserío que he sido yo hasta el sol de hoy A este tema le sigue el vallenato Daría Y luego tenemos el reggaetón pesado Rumba y Candela A este le sigue mintiendo con la verdad un merengue ripiao Y la penúltima canción del disco se llama Campeo a mi manera Y es la única que no fue producida por un psicólogo Jiménez Sino por el productor llamado Odisse Bueno esta canción es muy curiosa Porque ocupa un sampleo de tempo de la canción Porque Soy Tempo Campeo a mi manera Dinero en los bolsillos Comida en la nevera Campeo a mi manera Dinero en los bolsillos Comida en la nevera Y se dice que Campeo a mi manera Fue una tiraera para Wilson y Yandela Ya que Dary Yankee acusó al dúo De probarle varios de sus refranes clásicos Entre ellos El Campeón del Pueblo por ejemplo Campeón del pueblo Acá me copian los refranes Campeo a mi manera Y bueno así llegamos al último tema y la razón por la que entraste a ver este video llamado Grito Mundial El primer sencillo oficial del disco lanzado el 9 de octubre de 2009 Suena el grito en mi gente Suena el grito en mi gente Y como te conté al inicio del video esta canción se presentó para hacerla el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 Hay un artista de la canción que propone que su canción sea la del mundial Darío Se trata de Daddy Yankee El tema fue principalmente creado pensando en la proyección de Daddy Yankee a los estadios y eventos multitudinarios Y además la FIFA se encontraba examinando la candidatura de Yankee para esta edición de la Copa Bueno según el D.Y. esta canción iba más allá del mundial Era la melodía que el mundo necesitaba para alegrarse Para olvidar la crisis económica y otros problemas que enfrentamos Además buscaba romper prejuicios y barreras sociales como el racismo y el egoísmo Y promover la confianza en uno mismo como clave para el progreso Yo digo que la canción va más allá de representar el mundial La canción representa lo que es el mandala igualdad Bueno la canción no fue creada solo para el mundial Te lo digo Su propósito era unificar al mundo Al igual que sucede cada cuatro años en el torneo Pero Yankee cree que esa unión debería ocurrir todos los días El propósito es unificar al mundo Que fue con la razón que yo lo hice Pues conozco y sé que la hermandad hay que disfrutarla todos los días No cada cuatro años Bueno la canción fue producida por musicólogo Jiménez En una mezcla de ritmos típicos en la cultura de las bandas orquestales dedicadas al fútbol Tales como el ska, el rock latino y la base del candombe Las escenas del estadio fueron grabadas en el estadio de la bombonera En medio del superclásico del fútbol argentino Con un lleno total y brutal Como habrás notado la producción del video fue bastante costosa Sumando todos los gastos de promoción Para que la canción llegara a la mayor cantidad de personas posibles Yankee invirtió millones Que se presentó en todos los países Y en cada programa que pudo Donde no dudaba en cantar Grito Mundial Bueno la canción recibió buena aceptación en su momento La gente la estaba votando para que se convirtiera en el himno del mundial Como el pueblo está votando muchísimo por el tema Y pidiéndolo en el mundo entero Si así lo decide el futuro y la gente pues será la punta de lanza del mundial Podríamos decir que todo marchaba bien Sin embargo el día que se presentó la canción oficial del mundial Resultó ser Shakira y su huaca huaca Elegida por la FIFA ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no eligieron la Dari Yankee? Bueno, resulta que Grito Mundial sí ganó la contienda Pero el contrato estipulaba que la FIFA se quedaría con el 100% De los derechos musicales de la canción Y así todo lo que generara la canción Iba a ser para la organización Esto provocó la molestia del artista Y este bajó su canción de la federación Entonces la FIFA decidió entre David Bisbal y Shakira Quedándose esta última En honor a una canción huaca huaca ¿Ustedes qué dicen? ¿Debió ser realmente Grito Mundial la canción de Sudáfrica 2010? ¿O huaca huaca fue la mejor opción? Los leo aquí abajo en la cajita de comentarios Pero bueno, este fracaso de Dari Yankee no se sintió tanto Ya que solo a horas de lanzamiento de Mundial El disco alcanzó el primer lugar en ventas en iTunes, Latino y Amazon.com Además obtuvo Disco de Oro en Estados Unidos, México, Argentina y Chile Con pocas semanas en las listas de ventas El álbum rápidamente posicionó En el primer puesto de la lista Top Latin Álbums de los Billboard Y al año siguiente fue reconocido como el mejor álbum Latin Ring del año En los Latin Billboard 2011 Pero claro, en comparación a Barrio Fino, Talento de Barrio Este disco puede que no haya sido el más exitoso de su carrera Incluso podría ser el que más pasa desapercibido Pero aún así cuenta con varios palos importantes ¿Tú qué opinas? ¿Mundial fue un fracaso o un gran disco que nos dejó grandes recuerdos? Te leo nuevamente aquí abajo en la cajita de comentarios Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar un like si te gustó el video Suscribirte, activar la campanita para que les llegue Una notificación cada vez que subimos un nuevo video Nos vemos en la próxima Yo soy Carlos y esto es Historias del Reggaetón Chao